Es que estamos solos, que la noche es nuestra Pero en pesadillas no todo se muestra Ni pintar los días, mis ojos escriben En sombras habitan, en el hogar se esconde El libro es tan horrible al reír Si habita lo oculto Tinta invisible que vive sin vivir Autor que es En sombras habitan, en el hogar se esconde